Esta mañana y agradecer el apoyo del maestro Luis Jaime y que podamos compartir algunas ideas en este diplomado de pensamiento crítico, ¿verdad?, en torno a la figura, el papel de André de... en torno a la figura de Jerome Frank, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera, claro que no nos hemos visto en este diplomado ustedes y yo, ¿verdad?, o sí tuvimos alguna sesión, la primera me parece, o no ninguna, ¿no, Fabián? Muy bien, entonces, me imagino que ustedes han estado aprovechando mucho el diplomado y que deben haber, digamos, entendido hasta ahora bastante bien de lo que se trata, ¿no? De cuestionamiento, propiamente de análisis crítico, que no abandona la lógica, pero que sí le aplica un enfoque, pues, más flexible para poder poner sobre la mesa las fortalezas, las debilidades, las ventajas, las ventajas, las desventajas de cualquier pensamiento o de cualquier teoría o de cualquier filosofía. Así es como yo entiendo el tema del pensamiento crítico. Entonces, pues, en esta ocasión, en este módulo, tenemos enfrente el tema de Jerome Frank, Jerome Frank, pero, pues, Jerome Frank fue un abogado muy destacado en Estados Unidos, pero más que su biografía y la obra en particular, me parece que es muy importante el que entendamos el contexto en el que se da la obra de Derecho e Incertidumbre, en español Derecho e Incertidumbre, en inglés es Law and the Modern Mind, o sea, el derecho y la mente moderna, y Derecho e Incertidumbre, digamos, que integra parte de lo que él escribió. Él escribió básicamente dos obras muy relevantes que fueron en inglés Law and the Modern Mind y la otra es Courts on Trial, entonces, que significa juicio a las cortes, juicio a las cortes, ¿de acuerdo? Eso es. Ahora, para poder entender mejor y sacarle más provecho al módulo, vamos a hacer una confrontación entre dos escuelas, ¿sí? De Estados Unidos, de la teoría jurídica en Estados Unidos. Al confrontar las principales propuestas de esta escuela, de estas dos escuelas, vamos a identificar que Jerome Frank y su obra se ubica en el ámbito del realismo jurídico, ¿de acuerdo? El realismo jurídico. Y vamos a ver qué es lo que propone el realismo jurídico y vamos a reflexionar juntos. Por favor, les pido su atención para que ustedes, digamos, proyecten esto que vamos a ver a la actualidad en México. Y, por ejemplo, con motivo de lo que la corte va a resolver dentro de unas horas en relación con la prisión preventiva oficiosa, ustedes puedan también reflexionar junto conmigo si en la propuesta de Jerome Frank de cómo estudiar el derecho, abordar los problemas jurídicos y resolver cuestiones complejas, debía hacerse desde un enfoque formalista o desde un enfoque realista. Y ustedes me dirán, yo les ayudaré a identificar si es a que en efecto así ha ocurrido y está ocurriendo en la corte, que estas dos posiciones existen dentro de la corte al interpretar el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa en relación con otros artículos de la constitución o con la convención americana o con la legislación secundaria. ¿Les parece? Creo que este sería un camino, Fabián, a ver qué nos puede ser de utilidad. Alberto y compañeros Francisco les encargo, como son las reglas de la escuela, que tengan sus cámaras encendidas en lo posible. Entonces, este, bien. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es a Jerome Frank, Derecho e Incertidumbre. Sí, me escuchan bien, ¿no? Y vamos a confrontar a dos personajes y dos enfoques. Por una parte, el formalismo y por otra parte, el realismo. En Estados Unidos, en la historia de la evolución de la teoría jurídica y de su aplicación práctica en Estados Unidos, apareció y se consolidó una corriente llamada formalismo. Así le llamaron los realistas a principios del siglo XX. El formalismo se debe a un personaje llamado Christopher Landell. Christopher Landell abogó y practicó y también enseñó el derecho en las escuelas de derecho en Estados Unidos. Y promovió que el derecho debía ser entendido y practicado conforme a la lógica formal, ¿sí? Y había que tener cuidado con los conceptos, o sea, utilizar un enfoque analítico. Y que no tenía nada que ver el derecho con la moral, sino que el derecho estaba integrado por reglas y que había que el juez mantener una neutralidad frente a los problemas sociales, frente a las partes en el litigio, y que debía resolver de una manera lo más imparcial, neutral posible, atendiendo a los conceptos. Esto significa que, si por ejemplo, en materia de derecho civil existe la regla de que sale una convocatoria y una persona participa en la convocatoria y envía por correo ordinario su propuesta, el momento en el que se entiende que él comienza a participar en la convocatoria es cuando él deposita su propuesta en la oficina de correos, ¿sí? Y hay otros que piensan que realmente cuando él participa en la convocatoria es cuando su propuesta es recibida y le acusan de recibido en la oficina que emitió la convocatoria. Entonces, por ejemplo, eso, desde la perspectiva del formalismo de Christopher Langdel, pues había que atender a cuáles son las reglas de la policitación y de la participación y la admisión en la convocatoria. Y entonces eso lo podía convertir, o sea, en un concepto. Esa regla implica un concepto. Por ejemplo, el concepto de la policitación. En el momento en que se policita la convocatoria empieza a correr el plazo. Si la convocatoria no tiene la regla del depósito o de la recepción de la solicitud para participar en la convocatoria, ¿cuál sería la solución? Entonces, para poner un pequeño ejemplo de cuál es el problema. Christopher Langdel sostenía, como sostienen los formalistas y los positivistas en general, que el derecho no puede tener lagunas, que las soluciones están previstas, que se pueden, en todo caso, inferir de las propias reglas, aunque exista la laguna. Entonces, Christopher Langdel decía, hay que buscar en el ordenamiento jurídico, en el código civil o en alguna otra disposición, o hay que buscar en las sentencias, cuál será la regla. Pero esa regla ahí está. Solo hay que buscarla. Si es posible identificar y determinar la regla de la solicitación o de la admisión de la participación en la convocatoria, entonces ya resolvimos el problema. Christopher Langdel y los formalistas sostenían y sostienen que hay que identificar una regla preexistente. La regla ya está dentro del orden jurídico, ¿de acuerdo, Manuel? Si la regla está dentro del orden jurídico, es un objeto. Hay que buscarlo, hay que identificarlo y hay que aplicarlo al caso concreto. La regla siempre ha estado ahí desde que se promulgó la ley. Y si no siempre ha estado, pues puede ser que haya sido materia de alguna interpretación para aplicarla a otro caso, pero la regla siempre está. Mientras que los realistas no están de acuerdo. Los realistas piensan como Oliver Wendell Holmes, que desafió a Christopher Langdel en Estados Unidos a inicios del siglo XX, diciendo no, hay reglas que ya no funcionan, ya no tienen la vigencia y la aplicación que le pudiéramos encontrar. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar la regla, ver cuál es el contexto en el que surgió el problema. Y si es necesario, el juez puede cambiar la regla. Ojo con esto, el juez puede cambiar la regla. No es que se identifique y busque dónde está la regla preexistente, sino que el juez, si no encuentra una regla exactamente aplicable, ya sea en un estatuto, en un legislativo, en una ley o en una sentencia, el juez la puede crear. Esa es la diferencia, porque los realistas dicen. Puede ser que no haya regla exactamente aplicable, no la vamos a encontrar. Puede ser que estemos forzando el ordenamiento jurídico, o sea, el código, para tratar de resolver un problema que el legislador no pensó, no alcanzó a prever. ¿Verdad, Manuel? Porque los legisladores no pueden, pues, preverlo todo. Y entonces la mejor solución es que el juez comprenda el problema y lo resuelva. Y para eso puede integrar una norma jurídica que no sea la regla que supuestamente está prevista. Por lo tanto, los realistas consideran que el derecho no equivale a la ley, sino que el derecho es la norma jurídica interpretada que puede ser dinámica para poder resolver el caso que se plantea conforme a ciertos fines, para lograr estabilidad social, desactivar un conflicto, arreglar a las partes, resolver de manera práctica el problema. Porque los realistas piensan, como Oliver Wendell Holmes, ¿no? O como Jerome Frank, ¿sí? Que si el derecho no ayuda a resolver los problemas sociales, entonces no sirve de nada. Ese sería el planteamiento. Bien, entonces, para abundar en esto, los formalistas como Langdell piensan que el derecho está integrado por mandatos, fíjense. O sea, que esas reglas deposite su solicitud para participar en la convocatoria oportunamente, hágala llegar, el plazo vence el 5, el 8 de septiembre, o sea, hoy, ¿no? Y a las 12 del día. Y se entiende que si la regla no está clara y si no dice que se cumplirá con la convocatoria cuando depositemos la solicitud en el correo ordinario o cuando enviemos el e-mail, ¿no? Porque lo podemos enviar antes de que cierre la convocatoria, pero no estamos seguros si lo recibieron. ¿Cuál es el momento oportuno? ¿El momento en que enviamos el e-mail o en el momento en que nos acusan de recibir? No nos podemos decir hoy, bueno, pues es que yo lo envié dentro del horario porque la convocatoria decía que el plazo vencía el 8 de septiembre a las 12 del día. ¿De acuerdo? Entonces, los formalistas piensan que todas esas reglas están allí y que si alguna no está, hay que buscarla. Entonces, el derecho es un sistema cerrado, hermético, es pleno, ¿sí? Existe, es objetivo. Ustedes abren el Código Civil, lo abren la Ley de Delitos Electorales y ahí están las reglas. Uno le puede aplicar los sentidos, la vista, el entendimiento a esas reglas. Esas reglas existen. En el ámbito jurídico existen. Son vigentes porque fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto es posible conocerlas, ¿sí? Conocer las reglas nos da certeza. Si las reglas están aprobadas, pues entonces hay certeza. El ordenamiento no tiene lagunas. ¿Cuál es el problema? Vivimos en un mundo de reglas. La Constitución tiene reglas. La ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene reglas. ¿Cuál es el problema? Podríamos vivir en orden, en paz, cumpliendo cada quien con los derechos y las obligaciones establecidas en las leyes. Los realistas dicen que eso no es posible. ¿De acuerdo? Y en este tiempo, en ese tiempo, pues lo sostuvieron de una manera especialmente fuerte, crítica, los realistas norteamericanos. ¿Por qué en Estados Unidos se dio este movimiento? Ya lo veremos. Pero el caso es que los realistas piensan que el derecho no está exclusivamente y con frecuencia no está nunca en las leyes, sino que es producto de la experiencia, de los casos judiciales que se van presentando de manera constante, que no necesariamente son sistematizables. Esto es otro punto muy relevante. Los realistas piensan que, pues, el derecho depende del contexto, no es autónomo, ¿sí? No hay un sistema jurídico cerrado y que, por lo tanto, lo que tenemos más bien es un sistema de normas abiertas, vamos a decirlo así, ¿no? Que es un sistema en el cual el contexto, la sociedad juega un papel muy importante. Las normas se van acomodando de manera flexible y se van reconstruyendo para resolver problemas sociales. Entonces, las sentencias juegan un papel especialmente relevante porque el juez tiene en su escritorio un expediente en el cual fueron recogidos los hechos convertidos en pruebas y hay veces el marco jurídico no es suficiente ni pertinente para ser aplicado a ese caso concreto. Y entonces los realistas dicen, tiene que haber una solución y esa solución la va a encontrar y la va a aplicar el juez conforme a su propio entendimiento, el sentido de la justicia, los principios generales del derecho, los principios que están en el marco jurídico y particularmente tiene que valorar los hechos, los hechos. Entonces, esa valoración de los hechos es muy importante para los realistas. Para los realistas el derecho no está en los libros o en el código, sino está en los hechos, está en lo que realmente pasa en la sociedad. Y si eso que realmente pasa en la sociedad es posible identificarlo, transportarlo al expediente en forma de pruebas, pruebas de los hechos, entonces es más factible que se aplique una justicia más justificada o fundamentada. ¿De acuerdo? Entonces, esas son dos grandes posturas muy importantes. Entonces, los formalistas utilizan, por lo tanto, un método inductivo para encajar los hechos en las normas o en el precedente. ¿Sí? De esa manera están seguros o pretenden estar seguros y ofrecer mayor certeza de que las palabras que están en la ley se corresponden con las palabras que están en el expediente que los hechos fueron transportados al expediente a través de los medios de prueba y por lo tanto que hay coherencia. De tal manera que al hacer el razonamiento se puede decir que si la ley dice que aquel que mata a una persona o la priva de la vida comete el delito de homicidio y debe tener una sanción, si en los hechos se prueba que eso ocurrió, entonces encajamos esos hechos en la disposición legislativa y de regreso. No, esa es la operación inductiva y de la operación deductiva es que lo que dice la ley se corresponde con lo que pasó en los hechos probados en el expediente y por lo tanto se aplica la consecuencia jurídica porque se da la tipicidad. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Por ejemplo, nosotros en materia electoral tenemos una discusión interesante con el derecho administrativo electoral sancionador. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? O sea, que son los llamados peces, los procedimientos especiales sancionadores porque lo que normalmente se piensa es que el derecho administrativo electoral sancionador, como todo derecho administrativo sancionador, digamos debe trasladar al ámbito del derecho procesal electoral sancionador los principios del derecho penal, ¿sí? Y que por lo tanto tiene que haber tipicidad. Se tienen que ser tipificadas las conductas, lo que ocurra en los hechos, tiene que encajar en las normas para poder producir las consecuencias esperadas. O sea, que haya una multa a un aspirante o a un precandidato que se adelante, ¿sí? Y realice actos anticipados de precampaña o de campaña, pues puede encuadrarse esa conducta en el supuesto previsto en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y por la vía del procedimiento especial sancionador puede ser encuadrada la conducta responsabilizada y sancionada esa persona. Sin embargo, no es tan sencillo, porque caso a caso, como podemos ver con un análisis de los expedientes, de los casos resueltos por la sala regional especializada y por la sala superior, pues no es tan sencillo, ¿verdad Alberto? Sino que hay diferentes casos, hay estándares distintos de valoración de las pruebas y de los casos y de la responsabilidad. De tal manera que la individualización de la sanción, pues es diferente. En ocasiones es leve, hay veces es media y hay veces es grave. Y dependiendo de la gravedad de la falta y de la responsabilidad que se atribuye a la persona que incurre en esa conducta, se le puede imponer desde una multa hasta la pérdida del registro como precandidato o como candidato, por ejemplo. Entonces los formalistas dirían, bueno, las reglas están allí en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y todo lo que hay que hacer es esa operación. Y si es necesario, bueno, vamos a ver cuáles son las jurisprudencias y las tesis de la Sala Superior para poder hacer esta operación, porque esto está previsto, es objetivo, es formal, existen esas reglas y son aplicables. ¿Ustedes tendrían alguna duda sobre eso? Porque los realistas no piensan así. Los realistas dicen, no, cada caso es distinto, se pueden parecer, y por lo tanto aquí la Sala Regional Especializada o la Sala Superior puede, con base en principios, flexibilizar la tipicidad, ¿sí? Y como estamos hablando del ámbito electoral, en donde no se trata del ámbito penal, ¿sí? Sino de un ámbito en el que se protegen valores jurídicos distintos, entonces piensan críticamente, que en esto consiste el pensamiento crítico, ¿no? En dudar, en ejercer una actitud escéptica para decir o sostener que lo que normalmente aplicamos puede ser que en este caso o en este ámbito del derecho electoral no se aplique. Entonces, se tienen que aplicar de otra manera y la Sala Superior lo ha venido sosteniendo más recientemente. O sea, la tipicidad clásica del derecho penal en materia del derecho administrativo sancionador se tiene que flexibilizar porque no solo hay ilícitos en términos penales o administrativos en términos de faltas, sino lo que tenemos es, por ejemplo, incumplimiento de obligaciones, ¿sí? Un incumplimiento de una obligación, por ejemplo, es no presentar un informe de gastos de precampaña, lo que le pasó al candidato al gobierno de Guerrero o al candidato al gobierno de Michoacán el año pasado, ¿sí? Este, no los presentó y el marco jurídico aplicable en materia electoral pues obliga a presentarlos y además pende una sanción, una consecuencia jurídica muy clara porque dice se cancelará el registro. O no se le otorgará el registro como precandidato o como candidato. Entonces, los realistas pensando críticamente dicen, oye, hay que buscar la forma en que si un marco jurídico no prevé las supuestos, ¿verdad? El marco jurídico legislativo no prevé los supuestos precisos y completos para ofrecer una solución al caso, entonces hay que buscarla. Es más, hay que crearla. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia y esto es lo que realistas como Jerome Frank le controvirtieron a los formalistas norteamericanos del siglo XIX. ¿Sí? Hubo varios momentos en el siglo XIX en los Estados Unidos a inicios y a mediados del siglo XIX en que la Suprema Corte de la Justicia de Estados Unidos pudo haber tomado unas decisiones que habrían hecho avanzar más el derecho, la forma de practicar el derecho para resolver problemas sociales de una manera más de fondo, ¿sí? y no lo hicieron. Por ejemplo, al revisar algunos contratos importantes de creación de infraestructura más o menos como lo que está pasando con el Tren Maya en México, en Estados Unidos se estaban construyendo puentes, infraestructura muy importante y había algunas pequeñas formalidades que los contratos podían no haber considerado y esos contratos fueron impugnados y la Corte con una actitud formalista anuló los contratos. Eso retrasó la construcción de la infraestructura en Estados Unidos, sobre todo en algunos ríos en donde se construyeron unos puentes muy importantes, ¿sí? Entonces, esta discusión entre los formalistas y los realistas viene desde mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Yo les recomiendo mucho cuando tengan tiempo de ver una película que se llama Amistad. Amistad es la historia de unos esclavos negros traídos de África y cuyo barco que lleva bandera española como son muy maltratados los esclavos y las esclavas en el barco en aguas internacionales se provoca un motín y los esclavos matan a los esclavistas tripulantes del barco y finalmente el barco que se llama Amistad va y encalla ¿verdad? Se queda atracado atorado en unas playas cerca de Miami y se provoca un conflicto internacional porque no se sabía bien a qué país debía resolver el conflicto si lo debería resolver y con base en qué leyes porque el barco llevaba bandera española los esclavos que eran considerados mercancías a principios mediados del siglo 19 en Estados Unidos eran africanos y había un contrato que decía que esas mercancías o sea esas personas eran de los esclavistas y que estos esclavistas tenían una nacionalidad inglesa y por otra parte el barco encayó en las playas de los Estados Unidos en Florida ¿qué habrías hecho Alberto? ¿quién debía haber resuelto el conflicto? ¿no? entonces en esa película se nota ese conflicto de leyes pero particularmente se nota el problema de cómo resuelven los jueces y cómo la Suprema Corte de Justicia no se atrevió a resolver de fondo el asunto y no resolvió el problema de la esclavitud esa sentencia que muestra esa película Amistad provocó la guerra civil de Estados Unidos y casi la destrucción de los Estados Unidos entonces los juristas norteamericanos como Oliver Wendell Holmes y Jerome Frank pues lo que tenían en mente cuando estudiaron derecho en Estados Unidos es que si el derecho no sirve para resolver los conflictos sociales es mejor que no exista les quiero decir hago un paréntesis que en este momento hay un seminario compañeras compañeros si muy importante hay un seminario muy importante en voy a quitarla para poderlos ver mejor en este momento hay un seminario en la Universidad Anáhuac del Norte hoy es el último día se está discutiendo un tema muy sencillo el derecho del futuro y el futuro del derecho estamos ante un momento Fabián muy parecido al que estamos viendo del principios del siglo 20 en donde el derecho parece que no sirve para nada porque lo violan todos lo viola Rusia lo viola Estados Unidos la guerra en Ucrania no se cumplen cabalmente los tratados México tiene 92 mil 500 personas en la cárcel sin sentencia definitiva con el uso de la prisión preventiva oficiosa y entonces lo que vivimos es un estado de no derecho no de derecho si puede ser visto así de radical pero puede también ser matizado y decir bueno depende hay partes que si se cumplen yo pago mis impuestos cumplo con el derecho o yo me detengo en semáforo rojo y estoy cumpliendo con el derecho este pero también hay zonas de no derecho o de cumplimiento muy débil del derecho entonces los realistas advirtieron esto y con base en esos casos Francisco si como el que es relatado de el barco amistad de la película amistad que además fue un caso real está basado en hechos reales históricos no resolvieron los jueces de Estados Unidos la Corte Suprema el problema de fondo y se lo heredaron al futuro y en el futuro estalló una guerra civil entonces por ejemplo tal vez no habría habido revolución de 1910 17 en México si hubiera habido un sistema de control de Porfirio Díaz de la presidencia de la república que hubiera sido más efectivo para impedirle que él se quisiera reelegir y que hiciera lo que hizo entre 1910 y 1911 probablemente entonces la idea es que los realistas como Jerome Frank tratan de advertir que el derecho está cargado no de certeza sino de falta de certeza que el mundo es un mundo de incertidumbre el mundo en el que vivimos y que hay que hacer un esfuerzo a través de las prácticas judiciales y también de las prácticas legislativas para poder prever de mejor manera diseñar más racionalmente y poder resolver desde la justicia estos problemas que se presentan ¿de acuerdo? esta sería la idea entonces ¿qué tiene que ver con el pensamiento crítico? tiene que ver todo porque los realistas ejercieron el pensamiento crítico sobre los formalistas ¿sí? para tratar de demostrar que el derecho no es el que está en los libros en los códigos o en la constitución sino el derecho es el que se aplica realmente y por lo tanto el derecho es siempre un ejercicio de interpretación dense cuenta y aquí voy a hacer una pausa importante unos minutos para reflexionar una primera reflexión sobre lo que la Suprema Corte está resolviendo en estos días ustedes no sé si siguieron la sesión de antier ¿no? y les recomiendo en la medida de su tiempo que puedan ver la sesión de hoy a partir de las once de la mañana cuando termine esta clase más o menos ¿no? bueno lo que están discutiendo el ministro Arturo Saldívar señaló que quienes están de acuerdo en que debe prevalecer fíjense ustedes el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la constitución y que por lo tanto la los los derechos humanos que están reconocidos en la constitución y sus restricciones están afectados por ese principio y que ese principio prevalece sobre los convenios internacionales o sea sobre la convención americana que establece que no deben los estados nación debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia y por lo tanto no la prisión preventiva automática o bien oficiosa entonces dice el ministro presidente Arturo Saldívar ese es el paradigma formalista de las que hemos abandonado o se supone que venimos abandonando desde hace 11 años desde la reforma constitucional de 2011 ¿de acuerdo? ¿sí? dice tenemos que interpretar el derecho de otra manera y entonces me recuerda a mí a Oliver Wendel Holmes me recuerda a Jerome Frank me recuerda ¿sí? a los realistas norteamericanos que sostuvieron que el derecho tiene que ser interpretado y reinterpretado incluso o en cada caso para que encontremos las soluciones a los problemas porque el fin del derecho es la paz es la resolución de los conflictos y es proteger ciertos valores que son la libertad la seguridad ¿no? la igualdad la justicia entonces si no lo logra ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con el derecho? esa sería la idea y entonces Aldíbar dice esa forma de interpretar el derecho es una es un enfoque formalista formalista ¿por qué? pues porque es muy fácil decir que ahí en la constitución en esas reglas y en esos principios está la solución y dice no la solución no está ahí la solución está en una interpretación creativa de esas normas esas normas nos dan la referencia el marco de referencia pero no nos dan la solución la solución la creamos nosotros con la interpretación constitucional y convencional y esa interpretación supone que los derechos no tienen jerarquía no valen más los derechos que están en la convención o los principios que están en la convención o los que están en la constitución sino que se trata de una malla de una red de derechos y de principios que en cada caso hay que ponderar hay que considerar hay que valorar a ver cuál conviene esta es una palabra muy importante aplicar al caso concreto para resolver el problema social no para resolver la armonización de las normas si se entiende verdad Alberto si Francisco compañeros Fabián entonces esas son las dos posiciones el formalismo otra vez las reglas están allí las normas están dadas por el legislador todo lo que hay que hacer es una operación de identificación de mínima interpretación y de aplicación al caso concreto entonces el asunto de que sea constitucional la prisión preventiva oficiosa quiere decir de oficio quiere decir no justificada quiere decir nada más porque haya unos datos mínimos de prueba de que se trata de entre otros los delitos electorales de fraude por ejemplo con eso los podrían a ustedes o a mí detener si llevarnos a la prisión y tenernos ahí 17 años sin sentencia definitiva ¿están de acuerdo Francisco con eso o no? ¿tú crees que están de acuerdo con esa interpretación o no? a ver Abel o Fabián ¿ustedes creen que nos convenga mantener este catálogo de delitos que merecen prisión preventiva sin que sea justificada porque haya un riesgo de que se fuguen del país o de que este vaya se sustraigan de la acción de la justicia o hay algunas otras formas de poder evitarlo no necesariamente la prisión oigan porque hay 92 mil 500 personas en esa situación de las 240 mil presos federales en México a ver por favor Fabián Alberto adelante si gracias antier creo que de hecho era el día que hablábamos de este mismo tema si no mal recuerdo con otro de los ponentes sí y yo en mi particular opinión lo que comentaba era el tema de que era para mí desde mi perspectiva era un todo no era tanto el tema como ahorita lo está manejando usted en el tema del formalismo sino más bien era un tema del realismo porque en la realidad pues lo que está dándole la torre a todo está todo esto es el sistema el sistema que desde mi punto de vista el sistema ya está oxidado lento no me acuerdo cómo lo decía ese día ya está obsoleto creo que esa era mi palabra el sistema ya está obsoleto y que entonces ya lo realista lo realista el formalismo ya queda desfasado porque al final del día las leyes se hicieron para normar una serie de conductas una serie de delitos por ejemplo lo que se está planteando ahorita pero en el realismo es que no lo estamos no se está ejecutando de una manera eficiente o sea si nosotros agarramos y este detenemos a X persona por X delito y se juzga de manera pronto y expedita sabremos si es inocente o culpable ya sabremos si tiene que estar encarcelado o tiene que estar libre y entonces ya no tendríamos todos estos miles de personas que están esperando un proceso y que tal vez muchas de esas personas tal vez en esa espera de proceso ya hasta cumplieron su propia sentencia si es que fueran culpables porque aparte también eso es lo que está pasando ¿no? hay unos que son inocentes ¿no? y bueno es un tratamiento distinto pero hay otras otras personas otro tanto de personas que aunque fueron culpables en lo que están esperando su sentencia ya lo cumplieron esperando la misma ¿no? entonces creo que ahí es donde está la complicación del tema ¿no? ¿no es cuánto? sí gracias a ver por favor Alberto muchas gracias buenos días a todas y a todos yo tuve la oportunidad de de revisar bueno de escuchar mejor dicho la la sesión y efectivamente considero que también estaban las las dos posturas digamos las que señalaban ¿no? la postura más formal o de directo a lo que dice la norma y eso es lo que aplicamos y eso es lo que estamos y la la otra ala digamos la más progresiva que yo identificaba mucho por ejemplo en el en la argumentación del ministro Saldívar pero había uno de ellos no recuerdo si fue Carranca Alcántara perdón o Juan Luis Juan Luis pero había uno había uno que señalaba que en realidad pues no era tanto como que el debate si si era bueno no tanto si era convencional sino si se debía mantener si se aplicaba etcétera sino que el punto era en cómo se estaba muy similar a lo que decía la compañera Fabián a cómo se estaba aplicando en el momento sino que era más fácil para los jueces decir ah pues tengo la posibilidad de darte oficiosa te doy oficiosa y me quito de de broncas ¿no? sino que se tenía que lo que se tendría que hacer era más analizar y independientemente a lo mejor de que existiera la posibilidad de que fuera oficiosa pues sí ver todos los factores y decir ok no hay riesgo de fuga no hay otra cosa pues entonces a ti sí te puedo dejar que estés fuera mientras sigues tu proceso pero sí sentí que como lo señalas sí estaba muy el debate sí está muy enfocado a si somos formales había un ministro que se señalaba y decía yo no puedo arrancar no puedo arrancar páginas a la constitución y pues si lo ves de ese lado pues también ellos o como otro decía nosotros no estamos para legislar eso le toca al constituyente entonces sí está es muy interesante la verdad el debate estoy esperando también el de las 11 y a ver qué puedo escuchar y comprender todo eso claro este es un ejemplo del ejercicio del pensamiento crítico no dar las cosas por supuestas o por ciertas sino someterlas a la crítica de manera racional y también por qué no intuitiva pero siempre justificando verdad razonablemente las proposiciones o los planteamientos correspondientes el ministro Juan Luis González Alcántara por ejemplo hizo un ejercicio muy interesante de acuerdo con mi criterio porque él lo que dijo es una posición intermedia dijo a ver si hay que resolver el problema social de las 92 mil 500 y de los que vengan que están en la cárcel sin sentencia definitiva sin sentencia condenatoria o no sin sentencia entonces sino que él dijo que la prisión preventiva oficiosa requiere la interpretación de lo que se considera oficioso y que por oficioso sea malentendido y el legislador lo ha malentendido también automático la prisión preventiva oficiosa oficioso no equivale automático no porque el legislador coloque en un catálogo en el artículo 19 la constitución una lista de delitos que merecen prisión oficiosa esta no debe ser razonada ese es un argumento poderoso una posición poderosa bien argumentada conforme a un análisis crítico porque lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara es que si el fiscal que la diferencia entre que sea oficioso que no sea oficioso es que las partes lo soliciten si la víctima solicita la prisión preventiva oficiosa verdad entonces se tiene que justificar si no la solicita entonces es de oficio pero que sea de oficio la única diferencia es que no la solicita no lo solicita la víctima y el fiscal de todas maneras tiene que fundar y motivar la la solicitud al juez de la prisión preventiva oficiosa si porque aunque diga solamente diga que está en el catálogo de los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y que en ese caso se trata de un tipo de delito como los delitos el delito de fraude que en 2019 lo metieron ahí en ese catálogo si tiene que razonar y tiene que aportar los medios de prueba de por qué vaya las razones por las que debe de decretarse esa es la posición del ministro Juan Luis González Alcántara que a mí me parece por lo menos interesante no porque dice cuál es el argumento la razón que expresa el pensamiento crítico es porque si no desfondaríamos el estado constitucional y democrático de derecho dado que el artículo 16 de la constitución establece que todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados o sea el decretar la prisión preventiva oficiosa no es automática oficioso no es automático oficioso es que no me lo pidan y lo hago aunque no me lo pidas pero lo tengo que justificar si eso sería que tiene que ver con lo que estamos hablando que efectivamente les quiero decir que Jerome Frank en su libro de derecho e incertidumbre si abordó este tipo de problemas y como fue un litigante muy activo y además un abogado que trabajó en diversos ámbitos de la administración pública de los Estados Unidos si particularmente esta generación de realistas como Oliver Wendell Holmes y Jerome Frank trabajaron en el tiempo de la entre la primera y la segunda guerra mundiales si y cuando el presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos creó las llamadas leyes del New Deal o el nuevo trato en un tiempo parecido al que estamos viviendo ahora en un tiempo como de preguerra si de la segunda guerra mundial si en donde había muchos problemas sociales había personas con hambre como hay en Estados Unidos pobres si y que tuvieron que establecer y aprobar leyes que por ejemplo garantizaran el salario mínimo garantizaran un seguro para las cosechas que se destruyeran o medidas de seguridad social para los trabajadores de acuerdo y Oliver Wendell Holmes Jerome Frank y otros más defendieron las leyes del New Deal del nuevo trato que era una política social y la defendieron con base no solo en principios o en reglas que estaban que el presidente Roosevelt pues estableció con un paquete legislativo que le aprobaron en el Congreso pero que ojo con esto le cuestionaron en la Suprema Corte así como aquí en México se están cuestionando diversas leyes verdad este al presidente López Obrador que tiene este objetivo social de emparejar la cancha para los que menos tienen no y tratar de que cedan los privilegiados y los que menos tienen puedan tener un poco más de condiciones para sobrevivir así en Estados Unidos en los años 30 entonces el paquete del New Deal fue un paquete de medidas y de legislación con objetivos sociales y los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos lo declararon inconstitucional declararon inconstitucional el paquete de las leyes de las leyes de New Deal porque afectaba los intereses de los grandes productores agrícolas de las grandes corporaciones empresariales y pues reaccionaron y entonces hubo un conflicto entre el poder ejecutivo el presidente Roosevelt y los viejitos de la Suprema Corte de Estados Unidos que venían del siglo XIX y que en la mente tenían este modelo formalista y decían no es que la constitución de Estados Unidos establece un modelo liberal aquí el que trabaja gana en un marco de competencia libre no podemos intervenir con estas leyes en el mercado de la producción y del trabajo y poner un salario mínimo porque el salario lo fija el mercado si o sea si a una persona le pagan 5 dólares la hora 10 dólares la hora o 15 dólares la hora eso depende de una relación entre el patrón y el trabajador pero no podemos poner un salario mínimo porque vamos a afectar la inversión y la producción ¿de acuerdo? y por el contrario el presidente Roosevelt Oliver Wendel Holmes este Gerón Frank estos pensaban críticamente y decían no lo que hay que resolver es el conflicto social porque nos va a salir más caro entonces el presidente Roosevelt hizo una negociación con la corte y dijo voy a volver a mandar el paquete de reformas y díganme quién no la va a aprobar porque yo en el paquete de reformas voy a poner un requisito los ministros deben de jubilarse a determinada edad porque ya estaban muy grandes la mayoría y además no pueden durar en el cargo más que cierto tiempo así que los obligó a renunciar a dos o tres de ellos y a otros a cambiar su voto ¿qué les parece? en la democracia más importante que supuestamente hemos tenido que es Estados Unidos entonces la democracia liberal el presidente Roosevelt forzó a los ministros de la corte a unos a renunciar a otros a cambiar su voto para que declararan constitucional el paquete de las leyes del New Deal o sea la política social del presidente Roosevelt para poder sacar a Estados Unidos de la tremenda crisis en la que se encontraron como otros países también en México en México también Lázaro Cárdenas aprovechó y expropió el petróleo y hizo un llamado a la sociedad para que lo apoyaran y a partir de Lázaro Cárdenas 1934 en adelante pues en México tuvimos gobiernos del PRI con un sentido social de reivindicación de las clases populares hasta que apareció lo que hoy se está combatiendo que es el giro neoliberal porque cambiaron las condiciones internacionales y entonces hubo un giro otra vez hacia el mercado en los años 80, 90 2000 hasta que nuevamente se vuelve a hacer se agudiza la desigualdad la pobreza y hoy tenemos pues vean por una parte muchas personas pobres en la cárcel sin sentencia 90 mil y que tienen ya muchos años ahí que sus juicios no avanzan es una vergüenza internacional en un cierto sentido y en otro tenemos una conflictividad muy fuerte en el país no solo de la delincuencia organizada pero particularmente la delincuencia organizada y entonces la pregunta es cómo le hacemos hacemos una argumentación y ejercemos un análisis digamos convencional de las normas o como pretendían los realistas en aquel tiempo y que se ha venido pues manifestando en diferentes otros momentos hacemos un esfuerzo para que el derecho con toda su todos sus principios y reglas lo transformemos para poder resolver los problemas sociales entonces esa es la la cuestión bueno en la universidad de anagua que están discutiendo eso porque hay una preocupación muy seria de que la debilidad del estado de derecho la corrupción y la impunidad nos puede poner en riesgo de hacer que el derecho tenga menos relevancia cada vez y que pensemos que los problemas sociales se pueden arreglar sin el derecho sino que se pueden arreglar pues negociando se pueden arreglar con técnicas psicológicas se pueden arreglar de otras formas pero no necesariamente con el derecho ustedes ¿qué opinan? ¿cuántos de ustedes son abogados? la mayoría tú Francisco eres abogado Manuel ¿sí? también Fabián ¿tú eres abogado también? sí entonces bueno porque ese es un problema muy serio de cada vez que hay una crisis tan fuerte como la la que estamos viviendo ahora bueno entonces tengamos en cuenta que digamos el pensamiento crítico se presenta en relación con el pensamiento prevaleciente recurrentemente o sea en diferentes momentos y diferentes ciclos este es un momento en el que el pensamiento crítico tiene que rendir lo más posible para poder revisar qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y qué papel está jugando el derecho ahí está en vivo y a todo color en la Suprema Corte en estos días esa contienda entre diferentes formas de ver el derecho una manera más formalista las normas sobre todo las de derechos humanos tienen jerarquía ¿no? porque las que están en la constitución valen más que las que están en los convenios internacionales esa es una formalidad esa es una manera formal de entender este tema y por el otro está la postura más vanguardista realista progresista o flexible como le quieran llamar que dice no, no, no no hay jerarquías entre los derechos no tienen una relación jerárquica lo que el artículo primero de la constitución a partir de 2011 dice es que los derechos deben ser entendidos de cualquier fuente con el mismo valor y lo que hay que realmente identificar e interpretar es cuál es el significado que le podemos atribuir a esas normas que tienen los derechos en la convención americana o en la constitución o en la ley secundaria que sean más favorables para las personas eso es o sea el principio pro persona ¿de acuerdo? ¿cuál de las dos? ¿no? ahora dicen los que están por esta segunda eso no quiere decir que mañana salgan de la prisión los 92 mil 500 que están ahí no porque tiene que ser ahora sí que caso a caso que se revise bajo qué condiciones entraron ahí cuál es la situación y cada dos años incluso en la en la prisión preventiva justificada se tiene que se tiene que revisar a ver si prevalece la justificación estarían ustedes de acuerdo ¿verdad? supongo ¿sí? no bueno pues eso es entonces muy bien volvamos a lo que estábamos viendo para poder entonces seguir seguirle la pista a este debate entre los formalistas y los realistas y en ese marco pues a Gerón Frank ¿no? porque Gerón Frank pues participó de esta de esta contienda del lado de los los realistas entonces los realistas consideran que el derecho es parte de la sociedad se tiene que analizar no sólo desde los estudios jurídicos sino los estudios políticos económicos sociales antropológicos si realmente el derecho sirve para la justicia entonces tiene que abrirse a otras disciplinas el pensamiento crítico indica sugiere que tengamos que ver las cosas que pasan en el mundo en su complejidad porque si las vemos sólo desde cómo las regula las normas jurídicas pues estamos viendo solamente una parte ¿no? esas normas jurídicas legisladas o las sentencias que aprueba un tribunal tienen una justificación y esa justificación hay que encontrarla en el contexto social político económico cultural así que los formalistas planteaban y plantean que el método inductivo es el que hay que ocupar para poder como dije en materia penal por ejemplo o en materia civil encajar los hechos en las normas se llama subsunción mientras que los realistas piensan diferente que el método inductivo si permite identificar los casos particulares y luego poder crear hasta cierto punto una norma que aplique a varios casos que sean parecidos pero eso no quiere decir que se cree una regla o una interpretación que sea permanente para el futuro sino que la podemos cambiar por eso es que algunos dicen oye pero ¿cómo cambió de criterio la sala o cómo cambió de criterio la corte? el cambio de criterios es una práctica aceptable para los tribunales sobre todo los tribunales constitucionales pero en particular digamos habrá que también hacer notar que el cambio de criterio tiene que ser justificado también de manera reforzada motivada tiene que ser justificado entonces no se cambia el criterio solamente a voluntad de los jueces sino es porque hay razones para hacerlo y estas tienen que quedar muy claras así que no es lo mismo el que pensemos que la constitución o el código tiene todas las soluciones ahí adentro a que pensemos que para resolver un conflicto social que es un conflicto de intereses ¿sí? haya incluso varias respuestas posibles con base en la misma constitución o con base en la ley yo puedo pensar y puedo argumentar que la constitución ofrece varias soluciones y que la que vamos a seleccionar es aquella que más favorezca a las personas en sus derechos ¿de acuerdo? y eso es lo que pensaba Gerón Frank entonces no es lo mismo ver al juez como un legislador subordinado y un operador mecánico que solamente tiene que aplicar con un margen de interpretación muy reducido lo que el legislador dijo sino que más bien el juez debe ser entendido como un árbitro y como un operador creativo un sujeto que hace un trabajo más complejo que solamente el trabajo mecánico de aplicar las leyes al caso concreto porque ese caso concreto puede ser muy diferente ofrecer características distintas a las que el legislador previó y por lo tanto no va a alcanzar la disposición que el legislador puso en la ley o en la constitución para resolver el problema así que el juez dicen los realistas deben ser visto más como un árbitro como un operador creativo una persona que toma en cuenta no solo las normas sino los hechos y que trata de establecer lo más posible la objetividad de los hechos o sea que es lo que realmente pasó para poder aprovechar las normas disponibles para ver si ahí podemos con base en ellas justificar una solución que sea funcional o sea que sea práctica para resolver el caso obviamente puede incurrir en incoherencias conforme vaya resolviendo varios casos en el presente y en el futuro porque los casos son distintos o pueden ser diferentes pero no es posible pensar que una regla que esté en la constitución o en las leyes va a ser aplicable para todos los casos en el futuro esa es una muy importante distinción entre los formalistas y los realistas los realistas piensan que el derecho debe ser visto como un elemento más el derecho legislado si de las piezas posibles para instrumentar una decisión esa sería la idea entonces no es lo mismo pensar que vamos a conservar las reglas y que las vamos a aplicar en el presente y en el futuro pero digamos preservando lo que pensamos que es un orden armónico de reglas e incluso de principios a pensar que esas reglas y esos principios pueden ser interpretados y digamos aplicados a una situación conflictiva para transformarla entonces es un asunto muy delicado porque en materia electoral en particular los casos son distintos hay cada vez planteamientos y hechos hechos y litigios pues diferentes no no todos son idénticos sino que tienen variantes aunque hay desde luego muchos casos ordinarios pues que son muy parecidos y que ya dan pie a una jurisprudencia poner las urnas en un lugar distinto personas no autorizadas recibiendo la votación errores en el acta de escrutinio y cómputo sí pero siempre van apareciendo factores diferentes así por ejemplo nosotros en otro diplomado mostramos y enseñamos cómo en las leyes secundarias se limita a los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad a integrar las mesas directivas de casilla o los órganos electorales como los OPLES y sin embargo la sala superior ha establecido que es una restricción desproporcionada el que las leyes digan que tienen que ser mexicanos por nacimiento los que integren las mesas directivas de casilla ¿no? Abel porque el objetivo que busca la constitución es que no se provoque un fraude un fraude a la constitución un fraude a la seguridad nacional al interés público y no por tener una persona o dos o las cuatro que fueran mexicanos por naturalización un presidente un secretario y dos escrutadores en una mesa directiva de casilla se va a considerar en riesgo la seguridad nacional o el interés público ¿estarías de acuerdo Abel? o tú mantendrías la regla por preservar la regla decir es que eso fue lo que dijo el legislador eso es el objetivo eso es el mandato de la soberanía delegada por el pueblo a legislador pero si tú o yo tuviéramos doble nacionalidad o fuéramos mexicanos por naturalización y ya tuviéramos viviendo en México muchos años y tenemos una además un compromiso con el país aquí trabajamos aquí están nuestros hijos etcétera pero somos mexicanos por naturalización o con doble nacionalidad no podemos ejercer el derecho político de participación electoral integrando mesas directivas de casillas te parece digamos justo Abel o estarías de acuerdo con la solución que dio la sala superior de decir no obstante que allí dice eso nosotros interpretamos de acuerdo con la constitución y en favor de los derechos de las personas es lo más conforme con la constitución que y con los derechos que aunque eso diga la regla que está en una ley secundaria si la constitución realmente el sentido que tiene es otro y le podemos asignar esa interpretación si Francisco si y entonces con base en esa sentencia de la sala superior pues hoy los mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad pueden integrar las mesas directivas de casilla e incluso pueden inscribirse a las convocatorias para integrar los soples por ejemplo pueden ser candidatos si o cuando dicen candidatos dicen en las constituciones locales generalmente que tienen que ser mexicanos por nacimiento la sala superior dice que no se sostiene porque no se pone en riesgo ni la soberanía nacional ni el interés público ni la seguridad nacional porque se acepten esos esos esas calidades si de mexicanos en estos órganos entonces vuelvo a preguntar el pensamiento crítico que tiene que ver con el realismo o con el formalismo pues tiene que ver que el análisis que realizan los operadores jurídicos para crear interpretar y aplicar las normas si tiene que poner o atender este tipo de consideraciones si lo que tenemos que preservar es un sistema de normas autónomo para que se vea armónico y que aparentemente funcione muy bien o soluciones que tomen en cuenta elementos de las normas legisladas pero que por la vía de la interpretación pueda ofrecer una solución realmente transformadora que solucione los problemas entonces tengo la impresión de que si hacemos una encuesta rápidamente aquí la mayoría de ustedes va a votar por ser realista ¿no? por ser realista entonces porque además los problemas sociales se han incrementado y necesitamos que si el legislador no planifica adecuadamente la legislación y las leyes pues entonces el administrador el instituto nacional electoral los soples o bien el tribunal electoral pues tengan que digamos agregarle a la normatividad legislativa algunos elementos que permitan que funcione de manera más eficaz ¿no? porque si no nos pasaremos esperando que el legislador diseñe las leyes perfectas que no existen ¿de acuerdo? bueno pues esto fue lo que pensó Jerome Frank Jerome Frank fue un abogado que vivió en la primera mitad del siglo XIX él nació a finales del siglo XIX en 1889 y murió en 1957 por lo tanto estudió y acompañó a una generación que ejerció el pensamiento crítico sobre el formalismo y que se convirtió en la vanguardia en su momento ¿sí? este es un abogado estadounidense que nació en 1889 y murió en 1800 ¿sí? dijimos que 57 estudió en varias universidades de los Estados Unidos formó parte de esta generación como les dije ejerció varios cargos sobre todo en la administración pública llegó a ser magistrado de circuito no fue ministro de la suprema corte y hay cinco entre tres y cinco cosas importantes que tener en mente ¿no? en su obra en inglés que se llama que significa algo así como derecho y mente moderna o pensamiento moderno y otro libro llamado o sea juicio a las cortes ¿sí? ¿qué fue lo que el argumento? fíjense les voy a poner aquí unos puntitos uno es más importante es más importante identificar y valorar los hechos Abel que las normas o sea ¿no? es más importante identificar y valorar los hechos que las normas porque lo que Jerome Frank hizo fue él se sometió a un procedimiento de psicoanálisis se psicoanalizó ¿sí? y después de que se psicoanalizó que por entonces era algo muy poco conocido y era muy vanguardista desafiante y hasta revolucionario él encontró que en su vida y en sus pensamientos pues había incurrido en muchos errores ¿no? y pudo ver con mayor claridad cuáles eran esos errores y también dijo caray nos dejamos llevar por los que estudiamos derecho nos dejamos influenciar mucho por lo que dicen las normas y olvidamos los hechos ¿sí? y los hechos son muy importantes porque lo que realmente ocurre puede no trasladarse al expediente o sea que si no se traslada como vimos estamos viendo en el caso de Yotzinapa ¿no? los hechos al expediente entonces el juez de primera instancia puede juzgar equivocadamente porque se ha convertido en un testigo de los testigos o sea el juez ¿qué acceso tiene a los hechos que realmente ocurrieron? si no es a través de la narrativa de los testigos o del dictamen pericial o de la confesional o de un documento público privado ¿no? hacer una reconstrucción de los hechos por ejemplo es muy complicado y ofrece muchos riesgos y debilidades entonces este fue uno de los principales intereses de Jerome Frank Jerome Frank dijo nos ocupamos mucho de las sentencias de la corte pero la corte o el magistrado de circuito ¿no? incluso el juez de distrito en relación con la primera instancia el juez ordinario o el magistrado de primera instancia en el ámbito local tienen una distancia más grande en relación con los hechos porque ya solamente ven el expediente y tiene razón ¿no? Francisco entonces Jerome Frank dijo no hay que ver qué hace el juez de primera instancia porque él es el que recibe las primeras actuaciones convertidas en datos de prueba o en medios de prueba ¿sí? y entonces esta es una primera temprana además estamos hablando de 1930 contribución de Jerome Frank es decir veamos menos la sentencia de última instancia y veamos más que resolvió por ejemplo el tribunal electoral local la sala regional porque después ya nada más vemos lo que resolvió la sala superior y vemos las sentencias de la sala superior pero si se trata por ejemplo de una nulidad de elecciones habrá que ver si efectivamente se probaron los hechos que dieron lugar a considerar que debía anularse la elección entonces Jerome Frank dice hay que estudiar la primera sentencia y hay que fijarse bien en las pruebas porque puede haber una cadena de errores en todos los medios o documentos probatorios porque como él fue un muy magnífico y eficiente litigante también dijo yo como litigante sé que el litigante no busca la verdad el litigante lo que busca es ganar el asunto y puede fabricar o construir las pruebas convencer al juez de una realidad que no fue entonces este primer punto que hoy día es tan importante porque vean que si Donald Trump sí que si Donald Trump no que si la los estos 43 desaparecidos de Ayotzinapa quién los desapareció si todavía alguno vive si no vive no tenemos certeza si Francisco a ver tenemos un problema de certidumbre y entonces Jerome Frank dijo pues yo creo que la certidumbre se puede aumentar si nos fijamos cómo operan psicológicamente los que están en la trama judicial o sea los abogados los fiscales los jurados en Estados Unidos ¿no? porque hay jurado popular en Estados Unidos ¿no? para cierto tipo de delitos y los jueces pero de primera instancia porque él ahí es donde operaba y como magistrado del circuito podía ver las apelaciones a las sentencias entonces esta es una primera contribución de Jerome Frank muy importante es más importante como dijéramos hoy la argumentación sobre los hechos que sobre las pruebas o sobre el derecho particularmente es más importante conocer estudiar y practicar la argumentación sobre los hechos y sobre las pruebas que sobre las normas eso es lo que pensaba Jerome Frank ¿sí? segundo es muy relevante considerar cómo los operadores jurídicos y judiciales de primera instancia convierten los hechos en pruebas claro porque ahí puede comenzar el error fíjense para evitar falsos culpables y falsos inocentes o sea porque en Estados Unidos hay pena de muerte cuántas personas han sido condenadas a pena de muerte que eran inocentes entonces en la época en que vivió Jerome Frank fueron condenados a la cámara de gases o a la silla eléctrica o al ahorcamiento incluso periodistas que fueron acusados de espionaje de espiar para la Unión Soviética en Estados Unidos y entonces Jerome Frank reaccionó críticamente ante esa práctica porque dijo creo que los jueces que han emitido algunas condenas y los jurados populares se equivocaron flagrantemente en algunos casos y mandaron a la horca a personas inocentes entonces el libro muy recomendable que hay que leer de Jerome Frank ¿verdad? Derecho o incertidumbre se encarga de esa discusión ¿de acuerdo? de ese tipo de discusiones entonces hoy pues la argumentación jurídica se fija especialmente en cómo se justifican los hechos por la vía de los medios probatorios por fortuna tenemos avances tecnológicos y científicos que permiten que con pruebas de ADN podamos comprobar o verificar una paternidad por ejemplo ¿no? porque antes eso no se podía o que un asesino serial que se pasó 20 años matando personas y que estuvieron a punto de pescarlo y que de hecho lo aprendieron no le pudieron probar más allá de toda duda razonable que es un estándar muy elevado su responsabilidad su culpabilidad y lo tuvieron que dejar ir hasta que apareció la prueba del ADN que si fue contundente inobjetable para poder comprobar la participación material de un criminal en esos delitos ¿de acuerdo? de una persona en esos en esos actos criminales Jerome Frank alertó sobre esto otra cosa que Jerome Frank mencionó y es muy importante es es muy importante ¿sí? tener presente los sesgos cognitivos al valorar el caso y pronunciar su sentencia ¿de acuerdo? esos sesgos cognitivos los tenemos todos provienen de nuestra infancia de nuestra cultura de nuestras creencias de la forma como nosotros hemos aprendido hacer las cosas de lo que nos cae bien y mal de nuestros deseos preferencias ¿sí? y dice Jerome Frank en mi práctica profesional yo he visto que los jueces porque le caen mal unas personas por ser de origen indígena o por ser de origen afrodescendiente los condenan de entrada ya hay un prejuicio o porque son mujeres hay un prejuicio y entonces hay que tener cuidado con eso para denunciar esos prejuicios y esos sesgos cognitivos del juez hay que buscar la manera en que esos sesgos cognitivos no influyan en el juzgamiento y en la sentencia ¿qué les parece? genial ¿no? genial porque como repito él se psicoanalizó él pudo verse a sí mismo en ese espejo y pudo decir cuántos errores cometemos qué limitado es nuestro conocimiento qué difícil es poder imprimir certeza en el derecho e impartir justicia por eso derecho y pensamiento moderno ¿sí? o bien tribunales a juicio está bueno ¿no? tribunales a juicio o sea los propios jueces y los tribunales sometidos al pensamiento crítico ¿no? de poder decir miren cómo lo hacen y cómo lo debieron haber hecho y no lo hicieron y cómo mandaron a la cárcel o mandaron a la silla eléctrica a personas que no debían estar ahí y por lo tanto perdieron su libertad su patrimonio su salud o su vida ¿sí? entonces este es el sentido de la obra de Jerome Frank ¿de acuerdo? ahora Jerome Frank tuvo una discusión en esa obra con este con este Félix Cohen Félix S. Cohen ¿sí? porque Félix S. Cohen era un abogado más radical y crítico que Frank él Félix S. Cohen fue uno de los precursores de la escuela de los estudios críticos en el derecho Félix Cohen defendió a los pueblos y comunidades indígenas de Estados Unidos Félix Cohen fue el que compiló primero negoció y luego compiló en los años 60 sobre todo los tratados que firmó había firmado el gobierno de Estados Unidos con los pieles rojas o sea con los con los con los indios indígenas de Estados Unidos y él los defendió mucho él se puso en una posición todavía más radical ¿sí? más crítica que la de Jerome Frank y Jerome Frank le contraargumentó varias cuestiones en esa en esa obra o sea ¿contra quiénes argumenta Jerome Frank? contra los formalistas y contra los críticos radicales de izquierda o sea porque Félix Cohen era un crítico radical de izquierda imagínense en los años 50 60 en Estados Unidos está defendiendo a las personas migrantes a los indígenas ¿no? a este pues era era una cosa muy contra la la hegemonía del derecho de los blancos de los anglosajones dueños de Estados Unidos ¿no? entonces Félix S. Cohen jugó ese papel y también es muy importante y ya para terminar compañeros ¿qué aprendizajes podemos extraer? a ver ayúdenme Abel Francisco ¿qué les ha provocado esto que hemos visto? formalismo realismo la idea de que los jueces se pueden equivocar mucho de que hay que ver de qué manera no se equivocan tanto de que pueden incorporar sesgos cognitivos a sus juicios y a sus sentencias ¿qué les provoca? ¿ustedes creen que en México eso pase? ¿o tenemos jueces muy eh eh diestros ¿no? y que se desempeñan muy bien o o o no o necesitamos releer a André a este a a nuestro personaje eh eh de esta mañana a Gerón Frank ¿qué opinan? a ver por favor una breve reflexión antes de despedirnos una corriente ecléctica sí fíjense que esa es una buena una corriente ecléctica el ensayo y error sí ah sí Margarito es de Iguala no pues Margarito nos podía decir con más conocimiento de causa si se ha hecho bien en transportar la verdad histórica a la verdad judicial en el caso de los 43 ¿no? este a ver una reflexión para que yo me vaya contento a desayunar y ustedes también a ver bueno yo pienso que el legislador pues tiene como todo humano fallas y pues alguien necesita subsanar esas fallas para aplicar la norma el ejemplo que quiero poner es en la revocación de mandato que acaba de pasar en las reglas no estaban establecidas este ya cuando se estaba encaminando este proceso de revocación y el INE tuvo que emitir algunas normas y al ver eso el legislativo ya emite ahora sí este la ley de revocación de mandato que no emitió este en el tiempo correspondiente y pues el INE ha hecho algunas cosas para subsanar este las ineficiencias de del legislativo este pero pues bueno a veces se malinterpreta y pues ahora sí nadie es perfecto correcto entonces tenemos ahí el tema de la revocación como un ejemplo bien a ver efectivamente y los legisladores se pueden equivocar al diseñar las leyes no son racionales y también con la interpretación en sede administrativa pues habría que ver si también con el ánimo de poder subsanar lo que el legislador no hizo y la premura del tiempo y tener que regular el fenómeno político electoral la revocación la consulta ciudadana o las elecciones el reglamento de elecciones del INE pues también puede desbordarse y exceder los contornos de la legislación o sea eso es lo que dice Francisco imagínense un caso como el de los 43 que complejo para saber que fue lo que realmente pasó no entonces en esos casos bien difíciles tener presente a Gerón Frank y decir oye es que aquí va a ser muy complicado reconstruir la verdad entonces tal vez haya un atajo y decir busquemos los medios para que el mayor número de personas víctimas involucradas quede digamos restaurada en su dolor y en las pérdidas espirituales y materiales lo cual es bien difícil también buscar algunas otras formas alternativas de justicia o restaurativas este y de que se trate de por lo menos lograr una cierta reparación material y espiritual o sea que es complicado el tema de la justicia Gerón Frank lo vio eso es interesante a ver alguien más que quisiera hacer una reflexión gracias Francisco sí entonces bueno pido por lo tanto tener presente a ver Manuel por favor gracias Manuel en va adelante sí doctor gracias compañeros gracias este me surgen más dudas pero estoy pensando cuál sería el perfil del juzgador y me ahora que estamos revisando de que a veces los sesgos cognitivos pues inclinan cierta cierta este sentencias en el caso del que juzga estaría pensando bueno a partir de esas dudas estoy aquí ponderando de que también sería prudente no sé si en la formación de los próximos abogados pues que también llevasen ahí una cuestión de psicología si pudiera llamarse psicología jurídica algo de psicoanálisis de tal manera que que pues tuvieran una una digamos una formación pues como diríamos pues más multidisciplinaria no con más sí algo así no que permitieran obrar en cuanto van a juzgar gracias exacto muy bien Manuel lo celebro tu punto de vista o sea estamos abogados en general con más abiertos a otras disciplinas yo creo que el tema de la psicología es bien importante hoy y ayer para el derecho para el derecho del mañana y también este pues que sí digamos ya operando como litigantes o como jueces o como secretarios de estudio y cuentas ya no es tan fácil o sea aquí en el ámbito académico lo podemos observar porque hacemos observaciones sobre las observaciones pero a ver o sea valoremos la prueba valoremos la prueba y ahí no estamos quebrando la cabeza para ver hasta dónde si se dieron o no se dieron los hechos y si se probaron fehacientemente para poder decretar la nulidad de una elección porque hay veces los hechos con las pruebas están muy claros o suficientemente claros pero con frecuencia no lo están y eso es lo que Jerome Frank dice bueno ahí en esos casos es donde hay que tener máximo cuidado sobre todo considerando valores jurídicos protegidos como la vida o la salud ¿verdad? y desde luego también los derechos político-electorales muchas gracias sí los estudios interdisciplinarios generar más dudas pues también genera más reflexión aunque también la duda eterna y permanente podría ser equivalente también a una falta posible de conocimiento y también podría ser contraproducente pero bueno ese es el mensaje de la obra de Jerome Frank tener cuidado y tener presente que hay elementos extra jurídicos ¿no? que son psicológicos que son del contexto que son de la sociedad hoy que son de los medios de comunicación ¿no? porque si yo me fío que lo que dice el medio pues no lo verifico puedo cometer un error de opinión o de acción ¿no? o de valoración este y me puede prejuiciar imagínense los jueces ¿cuántos cuántas expresiones informaciones comunicaciones tienen que soportar ¿no? e incluida las presiones para hacer un juzgamiento adecuado o sea conforme a derecho y conforme a la sociedad también ¿no? conforme a la constitución conforme a lo que requerimos no es sencillo no es sencillo a ver Abel por favor adelante gracias doctor buenos días buenos días compañeros y compañeros sin duda muy muy importante esta clase y precisamente ahora con este pensamiento de Frank me viene a la mente hace algún tiempo en un diplomado de amparo que que llevaba y nos hablaban sobre las la jerarquía de la constitución en comparación con los tratados internacionales recuerdo en ese en ese momento a un compañero que era un poquito más formalista que todos y que era muy renuente a considerar un tratado equiparable en el nivel jerárquico a la constitución y y era tan tan especial que él se levantaba y y exclamaba que no podía admitir el hecho de que una de un tratado internacional de un criterio externo a a a México viniera a imponer su voluntad y que él no estaba de acuerdo y que no estaba de acuerdo a otros un poco más lo empezamos a asimilar de manera más práctica pero con eso me 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 di a la mente sobre la discusión que está pasando en la suprema corte que todavía venimos arrastrando eso entre el formalismo y el realismo un una una la más conservadora y otro más de avanzada y por eso nos pasa todavía eso que si si es más importante ver o preservar la constitución o ver exactamente el el derecho de las personas o el interés este de pro persona que debemos de él pero sin duda doctor esta este pensamiento de Frank pues era muy de avanzada y el pensamiento crítico que él tenía pues nos ayuda mucho a ver de que todavía nos falta mucho por poder avanzar que ya no seamos tan formalistas a la literalidad de la de la norma no este aunque de repente ahorita recuerdo un dicho que manejaban en las noticias del presidente de que pues que la norma no es realmente lo que debe decir y este y también veo ha ejercido cierta presión ante los ministros de la corte al referir hace tiempo que pues hay magistrados que son ingratos porque no se acuerdan quien los llevó al poder y ese es un mensaje que debemos entender que esa esa presión pues lo tiene en los ministros y tendrán que resolver conforme a o a la constitución a la sociedad o a sus propios intereses es cuanto doctor muchas gracias si efectivamente estimado Abel muy bien que lo mencionas nosotros fuimos formados en una cultura de veras que formalista y entonces nos cuesta mucho trabajo despojarnos de conforme a derecho y hoy tendríamos que decir conforme a derechos y hacer esto que mencionó uno de los compañeros también este en la parte ecléctica no sé quién es E.A. pero aquí la maestra sí gracias porque une una posición intermedia sí 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 eso es lo que vino después de este choque entre formalismo y realismo apareció una escuela de el proceso legal así llamada en Estados Unidos que dice sí o sea tenemos que ver la forma pero también el fondo o sea tenemos que ver también la consistencia la finalidad la consistencia legal pero también la finalidad o sea las dos cosas ¿no? así es ya no sólo Kelsen sino bueno en mi caso he estudiado mucho la obra de Ferrayol y el garantismo el principialismo la escuela crítica las teorías críticas de derecho en favor de las minorías vulnerables o vulneradas entonces así para poder escoger también qué elementos pueden aumentar nuestra capacidad crítica la llamada de este diplomado es a la alerta del pensamiento crítico ¿no? para no dejar o dar por hechos o por supuestos o verdades eternas que no lo son ¿no? lo que vemos que está o en la constitución o en las leyes porque nos llevaríamos sorpresas la el derecho no se entiende sin la sociedad a la que sirve el derecho está hecho no para detener las dinámicas sociales sino para promoverlas digamos y ayudar a la transformación social y a conseguir objetivos políticos y objetivos sociales valiosos sí a ver adelante quería usted hablar maestra Elizabeth adelante ok maestro primeramente pues un saludo desde acá hemos tenido la coincidencia con otros cursos y diplomados no es que como lo comentaba el positivismo pues ya está rebasado el positivismo recordemos con la teoría pura del derecho donde se establece que otras ciencias no tienen ninguna intervención en el derecho y les digo pues está rebasado porque ya tenemos que ver algo multidisciplinario interdisciplinario bueno ahí hay una distinción entre una y otra y apoyarnos de todas otras ciencias de otras ciencias que nos permite incluso de la sociología creo que la sociología nos aporta grandes elementos y bueno la filosofía pues atrás de todo lo jurídico pues están las posturas filosóficas que usted bien comenta hay una teoría que se llama teoría de la argumentación creo que también es muy importante en derecho penal se maneja por ejemplo mucho lo de la teoría del caso elementos fácticos probatorios y elementos normativos los normativos entonces no solamente es argumento sino va a ir una serie de elementos argumenta pero ten pruebas o tendrás mucho argumento pero no tienes pruebas y bueno son muchos elementos realmente es una cuestión muy compleja no es tan fácil decir bueno solo la norma me quedo en este en esta idea de decir hay un cuadro y del cuadro no puedo revisar sino tienes que ver más allá correcto magnífico muy muy puntual intervención muchas gracias maestra pues eso es para este módulo tener presente la obra de Frank que fue una bisagra entre formalismo realismo y otras expresiones más críticas y radicales y que después derivó de acuerdo con la historia de la teoría jurídica de los Estados Unidos en otras opciones el pragmatismo jurídico por ejemplo que se parece mucho al realismo y que está hoy muy de moda en México en particular de que es necesitamos darle un sentido realista práctico al derecho para que sea un instrumento para el cambio social y no para la conservación de los intereses creados porque también digamos el derecho forma parte de la sociedad y la ciencia jurídica se justifica en la medida en que logramos mejores condiciones para vivir sino para que las ciencias sociales o las ciencias jurídicas muy bien entonces ahí nos detenemos casi las once les agradezco mucho lo he disfrutado mucho y ojalá y que cuando tengan ustedes tiempo puedan darle una repasada cuesta muy barato el libro luego está medio agotado pero en alguna biblioteca el libro de derecho e incertidumbre de Jerome Frank que son partes de su gran obra porque además la fue editando y reeditando desde 1930 hasta 1949 después él murió a principios de los 50 de cáncer pero esa obra es una de las más importantes de la historia de la teoría jurídica moderna contemporánea ¿sí? muy bien entonces muchas gracias otra vez y que tengan ustedes muy buen día cuídense mucho hasta luego sí y y y y y y y Gracias.